Muchas gracias, con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con registros provistos por la Policía Federal, las extorsiones por teléfono se han duplicado en los últimos tres años. Pasaron de 43.356 en 2010 a 89.000 casos en 2013 y se han atendido 310.691 denuncias en toda la República, pero en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Distrito Federal son los que presentan un mayor número de estos delitos. Datos del gobierno federal indican que en 15.226 de las llamadas se sucumbió a los requerimientos de los delincuentes entregando dinero a estos, mientras que en 295.465 casos la víctima no pagó el monto ya que no cayó en este pernicioso engaño. Cabe resaltar que dentro de este delito hay diversas modalidades de operación que van desde la simulación del secuestro de un familiar hasta la obtención de algún tipo de premio o una llamada en donde se escucha a alguien gritando de fondo, simulando una situación de peligro en donde supuestamente se encuentra un familiar. En el país, entre 2006 y 2012, este tipo de delitos se incrementó en un 160% y en el año en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente se dieron 3.123 extorsiones, mientras que en el 2013 se consumaron 8.024, esto se traduce en 260 casos en promedio por mes en 2006, contra 668 ocurridos al inicio de la presente administración. En septiembre del presente año se denunciaron 425 y en octubre 476 de estos delitos y el número de víctimas es de 449 y 490 respectivamente. En lo que va del año, las estadísticas muestran que hay 5.416 víctimas de extorsión, delito que se ha vinculado directamente a otros como el secuestro o el robo. Es bien sabido que las llamadas que se realizan para cometer este tipo de delitos se llevan a cabo desde el interior de las cárceles que administran los estados para contrarrestarlo. Se han implementado tecnologías que auxilian a restringir las señales de celular, pero el problema aquí es que las autoridades en el mayor de los casos se encuentran coludidos con los reos o simplemente los equipos no se encuentran funcionando. Por lo que resulta ser imperioso contar con algún tipo de sistema que permita bloquear las llamadas dentro de las cárceles y tener un mayor control para evitar que los reos puedan conseguir teléfonos celulares, los cuales son proveídos por algunas autoridades inclusive, así como familiares que ingresan sin ningún problema siempre y cuando paguen su cuota las autoridades encargadas, así se lograría evitar que los reos sigan delinquiendo. Lamentablemente los penales se han convertido en escuelas para los convictos, adquiriendo mayor experiencia y habilidad para la comisión de ilícitos, posteriormente inclusive a su liberación. Para ello se debe contar no sólo con la tecnología sino también con el personal adecuado para supervisar que no se sigan cometiendo estos delitos, porque en el mayor de los casos son las mismas autoridades que se encuentran enteradas de estos ilícitos que se están cometiendo e incluso permitiéndolos inclusive. Es por esto que nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa en la cual se pretende que se bloqueen las señales de celulares y que se cuente con el personal calificado que incluya la verificación de sus actividades a través de un informe semestral que permita tener un sustento en el combate a este delito. Es cuanto compañeras y compañeros. Gracias diputado.